Bienvenidos a su programa Pasión Equina TV. Nos acompaña el doctor Alejandro Mendoza, juez nacional, juez internacional, quien ha participado en juzgamiento de muchas ferias obviamente aquí adentro del país y de varias mundiales. Doctor Alejandro, bienvenido al programa. Muchísimas gracias a usted por la invitación y para mí es un placer estar nuevamente en su programa. Doctor Alejandro, ¿qué diferencias existen en la forma de juzgar una competencia grado A nacional, una competencia grado B, con juzgar una mundial? Bueno, hay diferencias por la cantidad de jueces debido a los países que están participando. Si hay cinco países participando, pues tenemos cinco jueces en la pista que son los encargados de juzgar esa categoría. Si no, pues hacemos igual como en Colombia, tres jueces únicamente. Tengo entendido que acá para las categorías de las diagonales no van a haber sino tres jueces en esas categorías. Para la categoría de paso fino sí ya hay nombrados cinco jueces para esos juzgamientos. Naturalmente hay diferencias en el número de ejemplares, en la calidad de los ejemplares. También a la mundial, siendo una feria de esa magnitud, que es la feria más importante, pues llegan a la feria, a la exposición los caballos más importantes también del país y los caballos más importantes a nivel mundial para la competencia. Doctor, recuerdo en la mundial en Medellín, en algunas competencias que era un número muy grande de animales que dividían el número de ejemplares para poderlo juzgar. ¿Por qué hacían esto? Allá en Medellín lo hicimos por la capacidad de la pista, que la pista no nos daba el suficiente espacio para entrar 50 ejemplares que dan en esa competencia, 50 o 53 creo que fueron, entonces quedaba muy llena la pista y por eso dividimos las competencias. Pero en una pista más grande, en una pista que nos dé mayor espacio, yo pienso que no debe uno dividir la competencia en lo posible. Doctor Mendoza, en cuanto a los jueces, los jueces que se han escogido, por ejemplo, para el día del trote y del galope, ¿vuelven a juzgar? ¿O todos los días va a ser diferente o se va a presentar, por ejemplo, como el caso de alguna nacional en donde cada categoría se juzgaba por sorteo, ¿cómo lo van a hacer? Está ya nombrada las ternas para cada categoría. Doctor Mendoza, en cuanto a las penalidades que nosotros vemos acá en el país, ¿hay diferencias en cuanto al reglamento de Confepaso? Por eso, recuerdo el caso de un ejemplar, hace poquito una feria en Estados Unidos, que si hubiera sido juzgado acá en Colombia, el animal no hubiera podido terminar la competencia, pero el reglamento de Confepaso lo permite. Entonces, en estas penalidades, ¿cuáles son las principales diferencias que hay? Sí hay diferencias, lo que pasa es que nosotros aquí hay faltas que descalifica un solo juez. En el reglamento de Confepaso hay faltas que descalifica un solo juez, pero hay otras penalidades que son con el concepto de dos jueces cuando están juzgando tres jueces y de tres jueces cuando están juzgando cinco jueces. Entonces, hay ejemplares que de pronto un juez lo nota que está falseando y él lo reporta, pero si los otros dos jueces no les parece que el caballo está falseando o no lo notan, no lo reportan, ese caballo se queda en la competencia hasta el final, porque no se reportó sino de un solo juez. Pero hay, por ejemplo, el caballo que se retaca o el caballo que muestra indocilidad, sí, con este reglamento de Confepaso, con un solo juez que lo reporte, lo puede ser retirado. Doctor, específicamente con los colazos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el reglamento de Colombia con seis colazos, el caballo es retirado de la competencia, ¿cierto? Descalificado con los seis colazos. Con el reglamento de Confepaso se le resta puntos, es apenas penalizado los colazos. Doctor Mendoza, aprovechando la oportunidad que me encuentro con usted, quisiera saber acerca de una ley que van a sacar, una norma que van a sacar que dice que ahora en adelante en las competencias los jueces pueden hablar entre sí. ¿Cómo ve usted esto? ¿Por qué llegan a esta decisión? Eso ya lo habíamos ensayado. Cuando nació este sistema de juzgamiento, hace unos años, hablábamos los jueces después de la prueba de calentamiento, antes de llegar a la prueba del ocho y antes de sacar el F1, porque nosotros sacamos el F1 después de que los ejemplares hacen la prueba del ocho y el F2 que es el resultado final de la competencia. En esa época nosotros hablábamos, después se resolvió, se dijo que no era necesario hablar. Ya regresamos otra vez a hacer esta prueba. Yo no veo eso importante, pues no creo que sea necesario. Ya nosotros después de llevamos con el sistema aproximadamente unos 10 años, yo creo que nosotros ya estamos más que educados para juzgar así. Y todos los jueces que han llegado, los nuevos, digamos, toda su carrera, todo su estudio con respecto al curso de juez lo hicieron así, sin conversar. Entonces ellos también están ya educados totalmente para hacer el juzgamiento de esa forma. Yo pienso que en el momento que uno habla, pierde la independencia de su juzgamiento. Doctor Alejandro Mendoza, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado acá en el programa, que haya participado nuevamente. Muchísimas gracias a usted por su invitación y ojalá no sea la última vez. El día de hoy nos acompaña el señor Enrique Francisco. Él fue la persona encargada del transporte aéreo de los animales que van a venir a participar en la próxima Feria Mundial. Enrique, bienvenido al programa. Muchas gracias, José Luis, por la invitación a estar aquí en el programa de ustedes, Pasión Equina TV. Como lo decía, sí, fui la persona contratada para organizar toda la logística para el transporte de los caballos que venían de otros países a participar acá en la Mundial. ¿Qué países van a participar en la Mundial? ¿Ejemplares de qué países vinieron y ya están acá en Pereira? Bueno, actualmente tenemos, ya llegaron todos los caballos que vienen a participar por los diferentes países, ya llegaron todos los equipos. Tenemos, de Estados Unidos llegaron 20 animales, de Puerto Rico llegaron 10 animales, de Venezuela 11, de República Dominicana 10, de Aruba 3, de Ecuador 2. Más o menos ese es el balance de los animales que vienen. En total, ¿cuántos animales vienen de afuera? Estamos hablando alrededor de 60 animales. Enrique, ¿cuál es el proceso regular que se debe seguir para traer un animal del extranjero acá a Colombia o para uno poder exportar un animal? El proceso es diferente si hablamos, en este caso, de una competencia, si es una importación temporal o si es una importación definitiva. Pero básicamente empieza desde los exámenes exigidos por el país de destino que se deben hacer en el país de origen. Me explico, el ICA tiene ciertas reglamentaciones, ciertos protocolos internacionales que se deben cumplir de exámenes, que se deben sacar una vez que se cumpla con todos esos requisitos, más otros adicionales, se empieza a hacer toda la parte de aduanas en el país de origen y se envía, esos documentos se le envían a Colombia, se saca un zoosanitario de importación, se les devuelve al país de origen, llegan los caballos, se hace una cuarentena que varía entre 12 y 21 días, dependiendo del caso, dependiendo de la ciudad, hay diferentes cosas, todo coordinado por el ICA y ya después les dan vía libre. Expliquemos a los televidentes en qué consiste este proceso de cuarentena y por qué se debe hacer. El proceso de cuarentena es algo básico en el movimiento de animales, no solamente de quinos. El objetivo del proceso de cuarentena es que los animales del país se cuiden y se resguarden de cualquier enfermedad que vaya a entrar nueva al país. Entonces, me explico, si por poner un ejemplo, hablando de ganado, si Colombia está libre de aptosa y viene un ganado y viene contaminado o algo, pues no puede entrar al país, no va a contaminar al resto. Lo mismo en equinos, por ejemplo, con la anemia infecciosa equina o con cualquier otra enfermedad de las que se manejan, la arteritis viral equina o no sé. Dentro de los animales que vienen de afuera, sabemos que hay animales que ya tienen trayectoria, han tenido muy buena trayectoria, tanto en competencias acá en el país como por fuera. Hay otros animales que por primera vez vamos a tener la oportunidad de ver, vamos a tener la oportunidad de compararlos con lo que hay acá en Colombia. ¿Cuáles ejemplares que sean muy representativos del paso fino vienen? Tenemos animales muy importantes a nivel mundial, como el caso de la maraquita a la rosa, la maraquita a la rosa tres veces campeona mundial, ya se encuentra acá, va a competir en representación de Puerto Rico. Tenemos el caballo imponente La Libertad, tenemos el caballo Terremoto Tercero, un hijo de Terremoto Manizales, tenemos el caballo Aprendiz de Colores, el Pedregal, la Reina de la Estancia, la Llego a la Odisea, la Aurora, tenemos la Cenicienta de los Ángeles, Pedregal del Conde, Grimaldi, la 3030, Profeta Segundo de Besilú, o sea, nos vamos a dar un banquete de paso fino. La 3030 que fue la que le hizo el reservado a la ponderosa estrategia, ¿no? Acá nuevamente se van a volver a encontrar esas dos yeguas. Correcto. Tenemos animales también como Compromiso del Secreto, que fue campeón reservado mundial. Bueno, Jordan de JN, que es un potro... Extraordinario, alazán. Exacto, y ese se va a estrenar prácticamente, pues acá, Soberbio el Pórtico, también que es un potro que creo que quedó primer puesto en la Copa de las Américas en República Dominicana. O sea, vienen bien preparados y vienen con toda a pelear. Enrique, estamos prácticamente a tres días para empezar la mundial. ¿Hay ejemplares que todavía se encuentran en cuarentena, o ya todos los animales que vienen de afuera ya están en coliseo, ya están entrenando? Ya casi todos los animales han terminado cuarentena. Quedan el último grupo, que le faltan dos o tres días porque se les levante la cuarentena. De todos modos, han sido animales que durante la cuarentena se han podido estar trabajando con una licencia especial para que los montadores puedan entrar a trabajar esos animales y no pierdan tiempo. ¿En qué sitios han hecho la cuarentena? La cuarentena se organizó en una finca que se llama La Disculpa, ahí cerca, Cerrito, en Risaralda, muy cerca al Coliseo, con unas instalaciones muy buenas y con la colaboración délica que fue increíble, todo lo que nos ayudaron para poder que este evento saliera así como va a salir de bueno. Enrique, muchas gracias por haber participado acá en el programa, felicitaciones por el trabajo que se ha hecho, sabemos que no es nada fácil traer este número de animales y con la importancia que ellos tienen y bueno, muchos éxitos y nos vemos en Pereira. Muchas gracias José Luis y a tu programa Pasión Aquina TV por esta oportunidad y que sigan haciendo fomento. ¿Sabías que la vitamina B2 o riboflavina no puede ser sintetizada por el caballo y la consigue a través del forraje verde? ¿Sabías que la vitamina K es elaborada por las bacterias en el intestino? Nos acompaña la doctora Beatriz Salgado, directora ejecutiva de Fedequinas. Doctora, bienvenida al programa. Gracias José Luis. Gracias por la invitación al programa de Pasión Equina, un programa que sé de antemano, que tiene un muy buen rating, tomando en cuenta que es un programa que desde hace muy poco se encuentra al aire. Muchas gracias porque es la mejor manera de promover lo que hacemos a nivel de los equinos en Colombia. Bueno doctora, ya estamos a pocos días de empezar la mundial. Cuéntenos de manera oficial, doctora, cuántos ejemplares están inscritos en este momento para participar. Con la información que tenemos hasta el viernes de la semana pasada, hay 800 ejemplares inscritos entre todos los andares, contemplando los ejemplares de Bellas Formas, Pleasure, Performance y obviamente los grupos de yegua con cría y para cría que se van a presentar en la mundial. ¿Qué países nos van a acompañar en esta mundial? Vinieron ejemplares de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Y hay un par de ejemplares inscritos de Aruba. Doctora Beatriz, el organizar un evento de estos requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Esta feria, tengo entendida, la organiza Confepaso, Fedequinas, Crines. Cuéntenos un poquito acerca de la labor que ha hecho Fedequinas. Vea, para nosotros, para Colombia como tal, para Fedequinas y Crines, es un nuevo reto. Porque, de hecho, las mundiales que se realizaron en el año 97 en Cali y luego en el 2003 en Medellín han sido las mundiales con mayor número de ejemplares participantes. No así la de Medellín fue con el mayor número de ejemplares del extranjero. Pero el organizar este evento implica promoción, implica visitar país por país los miembros de Confepaso para finalmente lograr lo que hoy tenemos aquí, más de 47 ejemplares del exterior, un coliseo que le regala la alcaldía municipal a Pereira, con capacidad para más de 7.000 personas, una muestra comercial con todo el apoyo que le ha brindado Colombia y los criaderos del exterior, una transmisión a través de internet por la página de Fedequinas, una transmisión por DirecTV y a través de Telepacífico también. Bien, entonces, involucrarnos con la parte del ICA, la parte sanitaria, el facilitar que esos ejemplares llegaran aquí, buscar un predio y habilitarlo a manera de cuarentena para que los ejemplares llegaran vía Cali, llegaran a esa cuarentena y posteriormente pudieran salir al coliseo antes del evento, es un reto realmente que asumió con mucha disposición el señor Eduardo Armel, que hizo una labor meritoria, se puso a la camiseta y promovió el evento no solamente a nivel nacional, sino internacional, obviamente en la compañía de Fedequinas y a través de la dirección ejecutiva y la junta directiva. Doctora, tengo entendido que la organización asumió el costo de invitar varios ejemplares del extranjero para que participara en esta mundial, para que fuera la mundial con mayor número de animales que se hayan traído. ¿Qué parámetros tuvieron en cuenta ustedes para escoger los animales que debían venir? ¿Por trayectoria en competencias? ¿Por qué fueron caballos en algún momento importantes? ¿Cómo escogieron a los animales que iban a invitar? Muy a lugar la pregunta, José Luis. Vean, en las mundiales de Confepaso, el 50% del valor de las inscripciones corresponde a Confepaso. Confepaso, para promover la participación de ejemplares extranjeros en las mundiales, donó un 25% de las inscripciones a la organización, que se utilizó para invitar 5 caballos por cuenta de Confepaso. El resto de los caballos de los ejemplares que se invitaron, que fueron aproximadamente 15 ejemplares, se invitaron por la organización. La organización, dentro de su presupuesto, contempló una partida para invitar los ejemplares que vinieran del exterior. ¿Cómo se escogieron? Se hizo una reunión en el mes de septiembre con presidente, vicepresidente de Confepaso, el secretario, estuve don Eduardo Armel, estuve yo presente. Y lo que hicimos fue escoger los ejemplares de acuerdo con su participación y su calidad, obviamente. Nosotros en un mundial, necesariamente tenemos que hablar de calidad. Y la calidad se demuestra por la participación de un ejemplar y, obviamente, los títulos que haya obtenido en su carrera como tal. Doctora, ¿qué vamos a ver en esta mundial? Bueno, en esta mundial tenemos competencias, uno muy numerosas por el número de ejemplares, lo que nos obligó a cambiar el programa que teníamos para el domingo. Las competencias que teníamos de bella forma, pleasure, performance, tuvimos que trasladar rapa el día jueves con la Trochigalope, que es donde menor número de ejemplares tenemos, tenemos 90 ejemplares ese día. Y dividir el juzgamiento del paso fino entre sábado, domingo por la mañana, porque el domingo por la tarde van a ser los campeonatos de todas las categorías, de todas las modalidades. ¿Qué tenemos en esta mundial? Competencias de 55 ejemplares en yeguas de 37 a 48 de paso fino, competencias de 52 ejemplares en esa misma edad en las yeguas trochadoras, y de ahí en adelante las competencias en general de yeguas de paso fino van a ser numerosas y con ejemplares de excelente calidad. O sea, competencias de infarto o como diría don Mario Arevalo de campanilla. De campanilla. Doctora, oficialmente la programación entonces, ¿cómo queda para que nuestros televidentes sepan qué van a ver cada uno de los días? El brochure ya está en circulación y vamos a tener trote y galope, todas las categorías el día miércoles 25, el día 26, arrancamos desde las 9 de la mañana con trocha y galope y vamos a tener bellas formas. Además, ¿por qué bellas formas? Porque los ejemplares que participen en bellas formas tienen que participar en montados en su competencia, en su categoría de acuerdo con la edad. Y van pleasure, performance, dueños montados que van a salir unos en performance y otros en pleasure. El viernes comenzamos a las 9 de la mañana con la trocha, tenemos 222 ejemplares inscritos. Comenzamos el paso fino el sábado a las 9 de la mañana, terminamos paso fino el domingo hacia mediodía o pasado a mediodía y comenzamos los campeonatos que va unido con la transmisión que se va a hacer sábado y domingo a través de Telepacífico y DirecTV. Esa es básicamente la programación. Doctora Beatriz, hay mucha inquietud con respecto a la boletería. Pues de antemano sabemos que ya todos los palcos están vendidos, que un alto porcentaje de las sillas VIP están vendidas. Para las personas que de pronto quisieran asistir a este evento necesariamente tendrían pues que entrar con boletería en general. ¿Cuántas boletas hay para poder ingresar a la feria? ¿Cuántas personas van a estar en el coliseo? Como les comenté, el coliseo va a tener una capacidad superior a 7 mil personas. Con los palcos vamos a tener ya más de 4 mil personas allí sentadas. Tenemos mil sillas de VIP, de las cuales todavía quedan algunas. No es un número significativo, pero todavía quedan sillas de VIP. Las personas que puedan contactarse con los señores de Clines van a encontrar VIP. Y la boletería general se va a vender día a día durante el evento. Hay más de 1.500 boletas disponibles para que las personas que quieran acceder al evento puedan hacerlo. También vamos a tener un área especial. Hicimos un convenio, o eso estamos trabajando con público. Hay un área donde se puede colocar una pantalla gigante y de pronto las personas que no tengan acceso allá puedan llegar a ese sitio y verlo en pantalla gigante y sentirse dentro del coliseo casi que viviendo la mundial al mismo tiempo que nosotros. Entonces estamos contemplando esa posibilidad porque sabemos de antemano que mucha gente se va a quedar sin ir. Como cuando usted organiza un concierto de un artista famoso. Eso pasa. Si usted no compró las boletas a tiempo, se quedó lastimosamente sin boleto. Bueno, doctora, le deseo muchos éxitos en esta feria mundial. Sabemos que el esfuerzo que ha hecho Fedequinas, Crines, ConfePaso ha sido muy grande. Y que definitivamente esta feria va a ser un éxito por la cantidad de animales, por la calidad de animales que van a competir. Y bueno, por favor invitemos a todos nuestros televidentes a que participen de este evento. La invitación muy cordial para todos los aficionados caballistas del país y en general a que disfruten de esta mundial que va a marcar la historia del caballo de paso en dos. Un evento no solo con categorías numerosas, sino con buena calidad. Vívanla en el Coliseo, vívanla a través de la transmisión. Tenemos televisión, tenemos internet, no se la pierda. Los esperamos en Pereira del 25 al 29 de noviembre de este año. Bueno, doctora, si Dios quiere nos vemos entonces en Pereira. Gracias, José Luis. Y gracias a Pasión Equina y a quienes nos están viendo. Gracias.